Estamos ahora trabajando lo que es el tema de mi sueño con Divino. Me acaban de grabar unas guitarritas en vivo que eso suena, escucha. Ahí el lindo, contento. Ahí está Soprano. Y el Carletrone. Responsable de que eso suene tan lindo. ¿Sabes mi gente? Era por largo ahí para que la gente escuche un poquito. Sí, pero un poquito más nada porque esto sale en julio. Adelante que se ha acabado el video. Así que mi gente, espéronos por ahí. Línea de Fuego, seguimos trabajando duro. El disco, yo no le apuesto fecha, pero yo espero que en julio, contando con Papito Dío ya en julio esté. Ya lo que me faltan son dos temitas por terminar. Estamos dándole duro. Gracias por el apoyo que nos están dando. Muchas bendiciones a tu saber. Manny Mow, Línea de Fuego, Carletronic, El Soprano. Los Cila Records. ¡Sí! ¡Sí!